La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Con tan solo 5 años, terminó durmiendo en una de las calles más peligrosas de Bogotá. Yo mañana voy a la calle. Yo mañana voy a la calle. Yo no voy a ir. 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 Yo te vine a traer rompizas. Ya lo quieres saludar. Abandonado a su suerte, pedía limosna para calmar el hambre y expuesto a los vejámenes de Lampa, consumía drogas para escapar de su cruda realidad. Si no tengo plata, voy y me rebusco. Y si no me rebusco, si no me regalan plata, recojo comida del suelo. Su héroe, Han Sarmiento, un reportero del programa La Noche que logró entrevistarlo en el año 2000, relató su historia. Su familia lo vio en televisión e inmediatamente lo rescató de la tragedia que vivía. Tú me quieres, yo también, yo te adoro, bebé. Cuando quieras puedes ir a la casa, ¿oíste? Voy a la casa. Vas a la casa. Yo te espero en la casa. Hoy te veo. No vas a ponerte a llorar ni nada. Yo te quiero como siempre, porque tú eres mi perro. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Presentamos la emotiva e inspiradora historia de vida de Javier Pertuz, quien luego de haber caído hace 18 años en el infierno de las drogas, narra la forma como logró escapar de ese mundo. Hoy, gracias a su madre y al periodista que lo rescató, nos cuenta cómo cambió su vida y lo que está haciendo para convertirse ahora en el mejor artista de la música urbana en América Latina. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La inspiradora y emotiva historia de vida de Javier Pertuz, quien es conocido en la música urbana como Japer, ese artista cuya carrera está hoy en ascenso, logró hace 18 años salir del infierno de las drogas a donde cayó luego de que escapó del hogar en el que su madrastra lo maltrataba física y psicológicamente. El punto clave de esta noticia. Hans Sarmiento, un periodista que hizo parte de este programa La Noche hace 20 años, fue el héroe que con un trabajo de reportería logró rescatarlo de una de las zonas más peligrosas de Bogotá. Gracias a una de sus crónicas que fue emitida en Noticias RCN de Colombia, su madre, que lo buscaba por cielo y tierra, logró encontrarlo. Hoy les vamos a mostrar cómo hace 18 años nuestra directora Claudia Gurizati, aquí en el programa La Noche, reveló este trágico caso que conmovió e impactó a todo un país. Muchas personas que estaban viendo anoche Noticias RCN llamaron inmediatamente después de ser emitida la historia y en general los televidentes manifestaban una gran ansiedad por ayudar a salvar a este pequeño del mundo de la calle. La gente decía, hay que hacer algo, ¿qué puedo hacer yo? Esta es la historia contada por el periodista Hans Sarmiento y que conmoció una noche a millones de colombianos. Es Javier Enrique, a los seis años coronado rey de la parranda en la familia Pertuz León. Ganó en Valledupar el concurso a mejor émulo de Rafael Orozco. Pero Javier Enrique desapareció hace dos años cuando quejándose del maltrato de su madrastra se aventuró en solitario a un viaje desde Codazzi Cesar hasta Bogotá para visitar a su abuelo. Cuando lo mandamos para acá ni más ha vuelto. Yo salgo de allá ahora y ya encuentro que el niño se extravió, se perdió, no saben dónde está. Marilín, su madre, lo buscó con desespero hasta agotar la esperanza. Y este es el lugar en donde más esperanzas se agotan en Bogotá, la calle del Cartucho. A las nueve de la noche indigentes y recicladores se ponen cita en el albergue con su única diversión, la televisión. El canal RCN emitió hace dos semanas las agudas críticas que le hizo a Betty Lafea, el dueño del control remoto en la calle del Cartucho. Muy fea y tiene los dientes dañados. ¿Sí? Con frenillos. Y ella tiene unos lentes, parecen los vidrios de un carro. Esa noche Marilín León vio al singular crítico y sintió una corazonada. Se desplazó con su padre hasta el canal RCN y pidió la cinta del programa. Entonces confirmó su presentimiento. Ese es mi bebé. Ay, ese es mi bebé. Ay, ay, papi. Perdón, papi. Ay, ayer me pegaron un cachazo, un policía civil. Ay, mi bebé está golpeado. Ay, no. Si no tengo plata, voy y me rebusco. Y si no me rebusco, si no me regalan plata, recojo comida del suelo. No, 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 no se acercó el bus. El corazón del abuelo de Javier se fatigó ante la noticia y Marilín desafió en solitario la mala fama de la calle del Cartucho. Su contacto fue Ernesto Calderón, un comerciante del sector que le brindó albergue a Javier desde su llegada a Bogotá. Ay, si déjame verlo, aunque sea de leo. El problema grave que yo le veo para que ustedes lo lleven es ese, porque él está poseído, pero poseído por el bazuco. Marilín preparó su cuarto de inquilinato en Ciudad Bolívar y una muda limpia para Javier. Yo quisiera dejarle todo, pero no puedo. Si lo material, yo creo que a él no le sirve y no lo afecta. Javier no sabía del reencuentro y ante la sorpresa tuvo un choque emocional entre el amor y el miedo. Oye, le tengo una sorpresa a la hijueputa. ¿Sabes quién está aquí? Su mamá. Mira. Papi. Mira. Mi mamá ya no voy a la casa. Mi mamá ya no voy a la casa. Ay, mi mamá. Yo no voy a la casa. 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 ¿Por qué la no lo va a llevar? Yo no voy a la casa. Mi amor, mira, yo te vine a traer ropita. Ella nos quiere saludar. Te vine a traer ropita, mi amor, y a verte. Pero yo me voy, yo no voy a la casa. La escena conmovió a los ojos que lo han visto todo en el mundo de la calle. Porque aquí la gente necesita mucho afecto. Gracias, Javier. Ay, yo voy, yo voy. Usted no se va. En un principio, Javier aceptó el nuevo atuendo y narró los detalles de su aventura en Bogotá. Mi barastra. ¿Qué te hacían? Comía y eso porque yo estaba, no podía salir porque enseguida me regañaba y me pegaba. ¿Cómo hizo para llegar a Bogotá, Javier? ¿En qué se vino? Me dio mis perros ella y... Como yo cogí un bui y le dije me voy a llevar hasta Bucaramanga y me trajeron de Bucaramanga. Bucaramanga cogió un bui y me metió donde meten las maletas. No te dio miedo, papi. Pero contra lo deseado por su familia, al final para Javier fue imposible desprenderse del lastre de dos años de indigencia y de los malos recuerdos del pasado. No, no, no quiero mucho. Tú me quieres, yo también, yo te adoro, bebé. Cuando quieras, pues ir a la casa, ¿oíste, mi hija? Voy a la casa. Vas a la casa. Yo te espero en la casa, ¿oíste, bebé? No vas a ponerte a llorar ni nada. Yo te quiero como siempre, porque tú eres mi perro. ¿Te acuerdas cuando yo te decía, bebé? ¿Te acuerdas del disco que me cantabas? El amor filial lo exteriorizó a su modo. Saluda a mi tía, Elena. Elena va a tener bebé otra vez. Este es, yo en la casa, que desde aquí en la calle el cartucho, con mucho amor le van a un bebé. Aunque Marilín se resistió a la decisión de Javier de permanecer en el cartucho, ahora tendrá que pensar en un programa de rehabilitación. Sabe que la búsqueda del Javier Parrandero apenas comienza. Sabe que la búsqueda del Javier Parrandero apenas comienza.